Voy a venir, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a venir, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Eso! ¡Eso! Voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si hacías la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a venir, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a venir, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Eso! Vivir, vivir, la, 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 la Voy a venir, voy a ir, la, la, la Voy a venir, voy a ir, la, la, la Voy a ir, la, 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 la